El río Guadalquivir El río Guadalquivir Veo muy importante la perspectiva de que más de ser mujer o de ser hombre en la categoría es la primera vez que hace en esta categoría y ya de por sí es histórico que mi nombre esté ahí, que el nombre del resto de las personas que están ahí esté ahí, entonces más bien pienso en lo que va a venir después, sabes, en que ya se ha abierto una puerta para los compositores, para los creativos que realmente son la espina dorsal de la industria, la gente que escribe las letras Y para mí es un orgullo, yo más bien lo veo como un motivo para celebrar, para sentirme agradecida, para inspirarme, para honrar a las mujeres de mi familia que me han hecho la mujer que soy también y las otras mujeres que me han también inspirado a ser la mujer que soy, así que, no, puras cosas lindas en verdad Está compuesto grandes éxitos, ¿no? Para estrellas muy importantes, Raúl Alejandro, Karol G, Yatra y ahora estás haciendo la transición a la cantada, ¿no? Ahora te ponemos el título de cantautora ¿Qué se siente? ¿Qué espera? Porque ya estás trabajando en tu primera producción Sí, yo agradezco cada paso que me ha traído acá, todo ha sido un proceso, yo soy una mujer muy creyente y siempre le pido a Dios que me dé las cosas cuando esté lista para recibirlas Para realmente hacer algo con lo que me da, dejar algo bonito, traer algo bonito a la mesa Y yo creo que todo me ha preparado para poder defender mi mensaje Escribir para otros artistas no fue algo que yo busqué, fue algo que me encontró y que yo acepté con amor Y agradezco porque me di cuenta del montón de herramientas que me hacían falta para, como te digo, estar de frente Entonces, me siento preparada ¿Caraca en el 2000? ¿Cómo surgió el tema? Pues, Caraca en el 2000 es una canción súper orgánica Nació el coro primero desde un sentimiento súper de amor, de unión, un mensaje de amor realmente Y luego se agregó Dani, luego se agregó Jerry Fue un proyecto de casi tres años en realidad Un año y medio haciendo el video, el visual Uno de los directores, además de Rodri, es Beto, que es cantante de Rawaiana Entonces, me encanta porque es una canción y un proyecto que está lleno de detalles Que hay más de 300 personas involucradas Todo un país entero también, aunque estamos regados en el mundo Nos hemos unido para traer a la vida esta visión Y que la gente está conectando tan bonito, para mí es un honor, para mí es un orgullo Porque no es mi canción, yo también la primera vez que la escuché me sorprendí Yo también me conmoví, yo también lloro Yo también la siento como si no la hubiera escrito yo Como si, gracias a Dios, en ese momento me tocó a mí, pues, canalizarla junto con Dani, junto con Jerry Y que es un abrazo para los inmigrantes, más que los venezolanos Hablemos de tu experiencia cantando el himno nacional de Estados Unidos Con Messi detrás, en el Inter ¿Lo saludaste? ¿Tomaste una foto? ¿Qué tal? No me tomo una foto, pero sí nos saludamos, súper amoroso Fue algo además, que si te cuento yo 15 horas antes, estaba en Puerto Rico Cantando con Mora en su primer Choli, que nos invitó Entonces, fueron días súper ajetreados, súper casi que, hasta que llegué a España No entendí ni qué hora era, ni qué día era Pero, aunque fue algo súper a último minuto Fue súper mágico Y agradezco haber dicho que sí, aunque estaba muy nerviosa Porque el himno, yo siempre lo digo, que es algo que yo lo tomo con mucha seriedad Y que es una gran responsabilidad interpretarlo Hay que hacerlo bien Hay que hacerlo bien, sí o sí, no importa Y yo tengo un equipo maravilloso, que yo sé que creen en mí Pero yo les digo a ellos, o sea, creen en mí, ¿verdad? Porque no he dormido nada Y nada, gracias a Dios salió súper bonito Él también recibió súper bonito Estaba su familia, llevó el balón de oro Fue mi familia también Mi hermano estaba súper contento Entonces fue un momento, fue un momento mágico Que también en Venezuela lo recibieron bonito Y yo por mí feliz Por ahí están diciendo que Messi le sonrió a Venezuela Y me gusta, sí, así lo tomo también Mañana miércoles estarás en un evento muy especial Yo digo que es una de las ceremonias de esta semana de Latin Grammy más importante Que es Persona del Año Dedicada a una cantautora también, Laura Pausini ¿Cómo te estás preparando para cantar? ¿Y cuál sería el tema? Y se puede decir que vas a interpretar de Laura Pausini Pues te digo, nuevamente, para mí es un honor Desde que me dijeron para hacerlo Es una mujer que admiro muchísimo Es una mujer que, wow, también ha logrado tantas cosas Y ha abierto tantas puertas para otras mujeres en la industria Yo creo que conmemorarla y honrarla Pues me contenta un montón Y la canción creo que el nombre no lo podemos decir Nadie se me ha enterado, entre tú y yo Pero voy a cantar con Pablo Alborán Y yo creo que eso es algo que también significa mucho para mí Porque es otro artista que admiro un montón Y va a ser un momento, eso, como de amor Es una canción que tiene mucha luz, a mi parecer Ya me imagino cuál es Pero no lo vamos a decir Elena, te deseo mucha suerte en el Latin Grammy Y que te lleves el galardón Amén, amén Me siento ya ganadora Fuerte abrazo Así que gracias, encantadísimo Un placer